Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos aquí a Kiosco de Prensa. A mí vamos a hacer el repasito habitual de toda la actualidad y así salís de casa con una información más o menos amplia, más o menos independiente, más o menos cubriendo todos los frentes de la información. Estamos a viernes 31 de mayo, hemos acabado otro mes más, esto va volando, el tiempo corre, bueno, vuela más que corre. Y nada, vamos a ver lo que nos cuentan los diferentes medios en el día de hoy. Tenemos a los controles a Rodrigo Puché para haceros llegar la emisión a casa y también para coger vuestras preguntas por teléfono, vuestras quejas, críticas, propuestas, lo que queráis, dudas, cualquier cosa. Ahora, tenéis también a vuestra disposición los micrófonos por si queréis comentar algo a través de ellos. Y luego, si no tenéis tiempo de escuchar este programa o cualquier otro, pues como todos se graban en las redes sociales, los tenéis en iVoox y en la plataforma YouTube para poder verlos en cualquier momento. Bueno, a los micrófonos, como cada día, a Cristóbal Haro para contaros la actualidad. Y un saludo muy especial, muy cariñoso a toda la gente que nos escucha, de Apuñol, de toda la comarca, y también a todos aquellos y aquellas a lo largo del día o de la noche cuando encuentran un ratillo para poder escuchar o ver este programa o cualquier otro. Muchas gracias. Bueno, ya sin más, vamos a ver lo que nos cuentan las portadas. Oye, rapidísimo, rapidísimo. La verdad es que, claro, teniendo en cuenta que el tema de la amnistía está sobre la mesa, pues oye, eso era lo fundamental. Bueno, para los periódicos, claro. Para nosotros, los que estamos preocupándonos por ver si llegamos a final de mes, pues el tema de la amnistía como que no tiene demasiada importancia. Pero, en fin, nos están intentando conversar que la amnistía es lo más importante del mundo y están en ello, claro. Todos los periódicos, El País, El ABC, El Mundo, La Razón, La Vanguardia, cada uno desde su punto de vista, el tema más importante de portada, la amnistía. Los que consideran, como yo, que la amnistía es una cosa que ni nos van ni nos viene, pues nos parece absolutamente innecesaria en estas portadas. Pero, en fin, cada uno es muy dueño de pensar lo que quiera. Bueno, destaco, si queréis, la portada de ABC con las manifestaciones del 1 de octubre. Y dice ABC, esto nunca ocurrió, aprovechando que la amnistía, pues intenta acabar con este problema, ¿no? Con el tema de enfrentarse los españoles unos con otros, ¿no? Pero, en fin, hay algunos periódicos y algunos partidos políticos que lo que quieren es que nos enfrentemos, por supuesto. Bueno, más cosas. El Piqué, el jugador de fútbol imputado por el tema de las comisiones de Arabia Saudí. Ya vamos entendiendo todos, ya lo sabíamos algunos, ¿no? Lo intuíamos, mejor dicho. Que el tema de hacer un campeonato español de fútbol en Arabia Saudí solo tenía una explicación el dinero, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya está saliendo. Más cosas. Lo cuentan en El País de la Vanguardia, ¿eh? Solo. Bueno, y en los deportivos, claro. El tema de Trump culpable de 34 delitos. Agárrate que viene curva. En El País, en El Mundo y en la Vanguardia. El resto han considerado que no tiene mayor interés. Y esta noticia, que sí que es interesante porque nos afectaría a un montón de familias en España, porque además, precisamente, el culpable es alguien que tiene mucho poder. Pues fíjate, solamente aparece en la portada del país. 1.500 acusados de pederastia en la Iglesia Católica. 1.500. No uno, ni dos, ni diez, ni cien. 1.500. Luego dicen que no hay problema. Bueno, lo de Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, en El Mundo solo. Menos malo, porque ya están dando mucha murga con ese tema que dice la Guardia Civil, que no hay indicios. Pero, en fin, ya se sabe que aquí tenemos unos cuantos partidos y unos cuantos jueces y unos cuantos periódicos que le sacan punta a todo. A todo lo que les interesa, claro. Y una entrevista en la portada del Mundo a Juan Manuel Prada, un escritor y periodista. Y la barbaridad, la tremenda barbaridad, esa sí que es importante, solamente aparece en la portada de La Vanguardia. Biden autoriza a Ucrania a utilizar las armas que le da para atacar a Rusia, preparándonos para la Tercera Guerra Mundial, mientras hablamos de la amnistía. En fin, yo qué sé, estamos en un mundo bastante extraño. Bueno, los festivales en la portada de La Vanguardia también tienen lugar, espacio en la portada. Y con eso termina. Yo creo que lo único que interesaría a todo el personal sería eso de que Biden está provocando la Tercera Guerra Mundial. Porque, claro, mientras nos matemos aquí los ucranianos y los rusos y los europeos estemos dando dinero y armas para que la guerra continúe hasta el infinito, pues América, muy contento, se está acabando con Rusia y con la Unión Europea, los dos competidores. Bueno, pues esa es la única noticia que para mí interesaría en las portadas de hoy. Pero, oye, cada uno elige su información. Vamos a los deportivos, que esa es otra. Hay alguno que solamente lee eso, ¿no? Bueno, en los diarios deportivos en marca nos encontramos en portada. Rodrigo, falta un día para el Real Madrid-Dormon y a las 19 horas España se enfrentará a Dinamarca. Y lo de Piqué que ha sido encausado o investigado o acusado o no sé, algo. Bueno, en AS nos cuentan que falta un día para el Real Madrid-Dormon, lo de Piqué. Y luego, yo no sé si hincapié es un apellido o es una manera de hablar. Hincapié, opción principal. La porta necesita 100 millones para empezar a hacer contratos, o sea, renovar contratos y todas esas cosas. Y el segundo clásico de la Liga Endesa. En el mundo deportivo nos cuentan lo de falta un día para el Real Madrid. Bueno, en definitiva, las portadas nos cuentan, hacen fotografías del equipo del Real Madrid en el avión o cuando llegan allá a Wembley. Luego, la pizarra de Flick la dedica la portada al mundo deportivo. En Waterpolo, el Barceloneta ha ganado la 24 Liga. Piqué también aparece aquí en la portada del mundo deportivo. Y Badosa se cita con Sabalenka en tenis. Bueno, cada uno sabrá de qué se refiere cada cosa de estas. Y en el diario Sport nos cuentan el Real Madrid-Barça a las 20.30. Una entrevista a Eduard Romeu. Prioridad, Araujo. Flick recupera a... Ay, no, lo he recuperado un momentito porque se me ha perdido. Y os lo cuento. Recuperar la mejor versión de Ansu. Vale. Interesante el artículo. Bueno, y Catela guía al... Barça a Semis en un agónico final. En fútbol sala. En fin. Con eso terminan las portadas del mundo deportivo. Del mundo deportivo, no. De los deportes. Y nos vamos a los diarios económicos. Que aquí he elegido solo dos noticias porque, ya sabéis, el resto son todo noticias de empresas y de estas cosas. Bueno, hay unas cuantas cosas curiosas. Mirad. Para cinco días, la portada dice, la fiscalidad de Holanda, Irlanda y Malta eleva la productividad. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer para elevar la productividad en España. Hacemos un paraíso fiscal en España y ya tenemos más productividad. ¿Eh? ¿Verdad? En fin. Son cosas que yo... Me voy. Me sorprende que se digan estas cosas. Pero, en fin. ¿Cómo esto funciona así? Y, en expansión, nos cuentan que la justicia de la Unión Europea tumba el impuesto de hidrocarburos. La justicia, por lo que se ve, está brillando por su ausencia. Porque las empresas que se están haciendo supermillonarias, envenenando el planeta, que no tengan un impuesto como este, o más, o que los impidan directamente de hacer negocio, pues a estas alturas parece mentira, ¿no? Pero, en fin. Bueno, vamos a ver la comunidad valenciana a lo que nos cuentan. Que aquí hay de todo también. Cada periódico, ya sabéis, va a su aire. Bueno, la amnistía, por supuesto, está en todas partes. Eso está clarísimo. Bueno, la amnistía, el levante. Las campeonas, una selección de campeonas, unas festividades de campeonas. El PP y Vox impiden que Lim obtenga beneficios urbanísticos. Se han unido para que Lim no tenga beneficios urbanísticos. Una mujer que ha dado luz en un autobús de la EMT, ayudada por su marido y por una viajera. Y Zaplana se ha reunido con CAMPS después de que los tribunales digan que topa la T. Y luego, 11.000 docentes se quedan, han variado las circunstancias de los docentes. Mirad los que tengáis intereses en el sector de la educación porque algo se ha estropeado ahí. 11.000 docentes no van a poder renovar su plaza o alguna historia de estas. Me he intentado averiguar, pero no lo he podido mirar. Pero para todos aquellos interesados, hacerlo mirar. Bueno, Trump también aparece en la portada del levante con eso de que ha sido condenado. En Diario Mediterráneo nos cuentan, atentos, Andacar, la empresa del año. Bueno, Faxa, otra empresa premiada, la Amnistía y un clan familiar de drogas en Almazora que vendía drogas 24 horas. Cualquier bar, ¿no? Bueno, eso en el Diario Mediterráneo. En 20 minutos hoy se lleva la palma. Ay, qué bueno. O qué mal, no lo sé. El periodismo o la fábrica de noticias me parece que últimamente se están estropeando bastante. En 20 minutos nos cuentan la Amnistía, lo de Trump, el hered de Ford y Piqué. Se acabó la portada de 20 minutos. En el Diario Informaciones hay más cosas. La Generalitat recurrirá a la Amnistía, cómo no. La Generalitat Valenciana, claro. La familia Puchades, que ganó un juicio contra el Ayuntamiento de Benidorm, dice que está dispuesta a un acuerdo y que no quiere hundir la ciudad de Benidorm. Las hogueras, las viviendas turísticas, que si se venden ya no serán turísticas. 12.000 familias en pisos compartidos en la provincia de Alicante. Familias, ¿eh? Familias viviendo en pisos compartidos. O sea, para que luego digan que no hace falta una ley de vivienda o para que diga mi ley que el mercado lo arregla todo. En fin, sigamos dejando el mercado sin pisos para que la gente pueda vivir adelante con el mercado. Y luego lo de la OPA de Sabadell. Eso en la portada del Diario Información de Alicante. Y en las provincias nos cuentan lo de la Amnistía, cómo no. Bueno, el parto del autobús, este que os comentaba antes. Ayuso pide a... Ah, no, dice... Ayuso es la única del PP que dice que, oye, que quiere recoger a Camps. Bueno, ya sabéis. Y el PP... Ahí hay... Bueno, voy a leerlo porque yo no me he enterado de lo que pone, pero, en fin. Espérate un poquitín y en la portada de las provincias, ¿eh? Ahora veréis. Vosotros que sabréis de qué va, los aficionados a la derecha me lo podréis contar porque yo no lo sé, de verdad. Mira, pone aquí... El PP ironiza y devuelve a los socialistas la piedra de luna en 2010. Bueno, adelante. Más cosas. Lo de Trump. Luego lo de los 11.000 profesores. La suspensión del concurso de traslados impide a 11.000 profesores elegir destino. Eso fue ayer, o sea que informaros, todos los que estén interesados. Y luego lo de PP y Vox, que dicen que no quieren que Lim tenga beneficios urbanísticos. Bueno, eso en las provincias. Y ahora ya vamos a ver lo que nos cuentan en los diarios digitales de los pequeñitos, los que no lee prácticamente nadie, pero que recogen noticias que creo que son muy interesantes. Vamos allá. En el diario público. Vox amenaza al PP con romper su pacto en Palma por el paquete del PP allí en Baleares de medidas para frenar la saturación turística. O sea, ya sabéis, PP está conforme con que no quepa un alma en todas las ciudades y que los turistas invadan y que no nos dejen vivir y que aumenten el precio de las viviendas y que aumenten el precio de la vida. Todas esas cosas está de acuerdo en Vox, porque le ha puesto problemas al PP porque quería acabar con la saturación turística. Agarraros. Bueno, como no me escucha nadie de Vox, no hay ningún problema. Bueno, mi ley sostiene en... Atentos, eh. Mira, para todos aquellos que son... Tienen un referente en mi ley. Mi ley sostiene en California que el Estado no debe intervenir frente a una muerte por hambre. Alguien lo va a resolver, dice este hombre. O lo que sea. O sea, el Estado no tiene que preocuparse de la gente si se muere de hambre. Alguien lo va a resolver. Ya sabéis, ¿eh? Tenemos aquí en España muy amiguitos de mi ley. Sí, más cosas. Hay un artículo hablando de mi ley, precisamente. Está muy interesante. Habla desde el punto de vista de la psicología. Mi ley, el camino del psicópata. Mira, ya estamos viendo gente que utiliza las mismas palabras que yo para referirnos a determinados individuos. Bueno, y luego la última del diario público. Alguien dirá que está ahí siempre hablando mal del PP. Pero yo, ¿qué quiere que te diga? Es lo que pone el periódico. PP se une a Vox y usa su mayoría absoluta para defender la tauromaquia y que se declare bien de interés cultural en Santander. Ya sabéis, torturar animalitos es un arte cultural. En el diario.es nos cuentan, mira, un artículo muy interesante. Pero, en fin, ya sabéis que como está en diario.es no lo va a leer prácticamente nadie. Pero, en fin, tenéis oportunidad porque os lo contamos. Reducir el azufre emitido por los barcos aumentó el calentamiento. Bueno, si le preguntáis a Vox es mentira. Pero no basta para explicar las temperaturas récord. Si le preguntáis a uno de Vox, también os dirá que es mentira lo de las temperaturas récord. Para eso tenemos satélites y boyas con temperaturas y todas esas cosas. Pero os dirán que es mentira. Bueno, que el mar está súper caliente. Un par de grados por encima de lo normal y bastante más alto que el año pasado. Pero, en fin, lo vamos a ver este verano. No os preocupéis. Mirad qué cosa más noticia me encuentro en eldiario.es. Y sí que es verdad. Dice hermetismo absoluto en la cumbre Bilderberg en Madrid en la que participan dos ministros españoles. Fíjate si son herméticos que no lo cuentan en ninguna parte. Cumbre Bilderberg son los dueños del mundo. Que se reúnen en algún sitio en secreto para ver lo que van a hacer los próximos días con el planeta. Y mira, silencio absoluto en la cumbre Bilderberg en Madrid. ¡Ah! Qué cosas pasan, ¿eh? Sin enterarnos. Bueno, mi ley acelera hacia el apagón de los medios públicos de Argentina. Mira, y este hombre siempre está hablando de libertad. Pero, por lo que se ve, cerrar prensa, radio y televisión debe ser libertad para él. Otra cosa opinarán la televisión y la prensa pública de Argentina. Pero, adelante. Nos cuentan aquí una noticia muy curiosa en el diario Punto Es. Los ingresos de los partidos de extrema derecha se han disparado ante las elecciones para el Parlamento Europeo. Por lo que se ve, los que tienen dinero están muy interesados en que ganen a la extrema derecha. Bueno, ya sabéis, si queréis votar, tenéis que estar informados. Y si no, pues ya sabemos lo que va a pasar. Bueno, terminamos con el diario El Salto. Mira, esto, como últimamente no se habla mucho. Israel da 30 días a UNRWA, la agencia de la ONU para la asistencia a los refugiados. Bueno, le da 30 días a esta agencia para dejar Jerusalén Este tras su intento de declararla organización terrorista. En fin, estamos rodeados de terroristas. Lo que pasa es que los terroristas son los que están matando, bombardeando Palestina. Bueno, lo que queda de Palestina. Bueno, y luego nos cuentan aquí en el diario El Salto una noticia curiosa, ¿no? Avalancha de macroparques solares en suelo rústico en Mallorca. En fin, los psicópatas caminando hacia la destrucción de la vida en el planeta. También en Mallorca. Bueno, vamos a ver lo que nos cuentan aquí los dos digitales, dos que han actualizado en Buñol y en su comarca. En Hoy un clic nos cuentan, Alejandro San Isidro ya es el nuevo entrenador del Club Deportivo de Buñol. La Concejalía de Deportes de Buñol abre las inscripciones para el Campeonato de Verano de Fútbol Sala. El mercado de Buñol, medieval, regresa este fin de semana. Y Buñol, destino familiar de calidad de la comunidad valenciana. Eso en Hoy un clic. Y en tu comarca nos cuentan aquí. Chieste cederá las competencias del agua a la Diputación para que ésta gestione el servicio a través de Ejebasa. Bomberos y Guardia Civil buscan a una mujer desaparecida entre los términos de Alborache y Turís. En Buñol, Salvemos Farrajón se congratula de la interposición por parte del Ayuntamiento de un contencioso contra la instalación de la planta en Buñol. La Mancomunidad de La Hoya prepara una formación sobre ventas online. El Pleno de Cheste aprueba la adjudicación del contrato de mantenimiento de las zonas verdes. Alborache se prepara para su noveno trail Los Zorros con carrera de 16 kilómetros y marcha de 8 kilómetros. Y Chiva presenta su candidatura para organizar las jornadas del Congreso Nacional del Toro de Cuerda en 2027. Y esta es la última noticia de tu comarca del día de hoy y de ayer. Y con eso terminamos el repaso de la actualidad de Buñol y también el repaso de todos los titulares, de todos los medios, desde todos los aspectos, para que salgáis plenamente informados de casita. Bueno, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias por vuestra escucha y vuestra aportación. Y nada, desearos un buen fin de semana. Os dejamos en la sintonía de Radio Buñol. Y ya sabéis, los que estéis interesados, que el próximo lunes haremos otro repaso de la actualidad para que tengáis una buena información, aparte de lo que nos cuentan los telediarios, claro. Bueno, muchas gracias y muy buenos días.